Saludito a mi gente, mi nombre es ahí, estamos de la reunión a mi primera presentación. Mi tema, Te Quiero Ver, gracias a todas las personas que han hecho esto posible, a mi padre, a Fumil Medina, al apoyo de toda mi familia, a mi hija Nustade. Este, nada, te vienes fuerte y aquí le tengo un más pequeñito adelanto. Te quiero ver, aunque tus padres no me quieran, inventaré alguna manera para poder llegar a ti.